hola amigos espero que se encuentren muy bien el día de hoy les enseñaré la nueva figura que compré y también le haremos su respectiva revisión así que comencemos y la figura es stardust empecemos con lo principal la figura es de la marca mattel es básica y en la parte de abajo de la bota o zapato dice que es del año 2011 aquí podemos ver el rostro en mi opinión creo que está muy parecido al luchador y la figura es de segunda mano o sea usada pero aún así no tiene ningún despinte en la mayoría de la parte del pecho de los brazos y la espalda es de color negro aunque también hay un color dorado pero mayor es el color negro también podemos ver que hay un tipo de estrella de color dorado que se une a los brazos y sale por la parte del costado derecho de su cuerpo también podemos ver ahí como es que se forma toda esa estrella en la parte de su espalda podemos ver su nombre que vendría a ser stardust y por la parte de abajo de su pierna podemos ver un color dorado con unas pequeñas estrellas unas más grandes que otras y al igual que el rostro también está muy bien el pintado respecto de las manos son de color dorado pero el dedo pulgar es de color negro también tiene unas banditas para la parte de arriba de las manos que en mi opinión creo que es un muy buen detalle una mano está abierta que vendría a ser la izquierda y la mano cerrada es de la derecha lo cual facilita para coger los accesorios tiene un despinte ahí pero muy pequeño lo que sí me gustó bastante son las botas están muy bien detalladas los pasadores se tomaron el tiempo de pintarlo uno por uno en este caso de color negro aunque la mayoría de la bota es de color dorado por el costado como ya había dicho color dorado y por esta parte en la bota derecha tiene una estrella muy pequeña de color negro lo que me di cuenta es que la única parte que está el tono verdadero de su piel es la parte de su nuca y la parte delantera de su cuello luego todo el cuerpo completamente está pintado en el pintado del rostro podemos ver una estrella de color negro también que los labios están pintados y de blancos sus dientes por la parte del costado podemos ver su oído pintado de color negro y por el otro lado igualmente las articulaciones también están en buen estado la cabeza gira a 360 grados se puede subir un poco no nada más pero si puede bajar más o menos el bíceps gira al igual que todo el brazo doble en el codo gira de la muñeca 360 grados y se puede mover esta bandita el torso también gira totalmente puede levantar la pierna y doblar en la rodilla y gira la bota y también baja bastante lo único que no me gustó es que en la parte de atrás que vendría a ser el cabello está un poco despintado o también tiene una mancha eso fue lo único pero luego esta figura 100% recomendada si es que tienen la oportunidad de comprarla háganlo ya que la figura está muy buena y hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado si es que fue así déjame tu hermoso like no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas mi siguiente vídeo nos vemos y hasta la próxima